La confianza empresarial se degrada en Alemania más de lo previsto. En junio el índice IFO, que mide el clima de negocios en el país, bajó siete décimas para situarse en 109,7 puntos. Aún se encuentra largamente por encima de los 100 puntos, que separa crecimiento de recesión. Pero el descenso muestra la inquietud entre los medios empresariales alemanes por la tensión ligada a Ucrania e Irak. Los expertos esperaban que hubiera una disminución, aunque no de este calibre. La encuesta recoge la opinión de 7.000 empresas del país, a diferencia del índice Market de gestores de compras sobre el momento actual, el índice IFO busca saber las tendencias de futuro.